Conscientes de la necesidad de estrategias que permitan un desarrollo sostenible para el medio ambiente, así como el control en la prevención de los problemas medioambientales, el Instituto de Ingeniería creó el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, que ocupa una superficie de 670 metros cuadrados, en los cuales alberga tres áreas experimentales, un área instrumental, un área biológica y áreas de servicios. Este laboratorio es uno de los más importantes para nuestra universidad. El cumplimiento de los compromisos establecidos en su sistema de gestión de la calidad y de los requisitos que establece la normatividad internacional le han valido la obtención de la certificación ISO 9001-2015, cuyo alcance son servicios sustanciales como el uso de la infraestructura y apoyo analítico. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento integral del laboratorio, se suman servicios de apoyo entre los que se encuentran el control de acceso, control de productos suministrados externamente, control de residuos peligrosos, así como de equipos y mobiliario, calibración y verificación de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático y micropipetas de volumen variable. Los usuarios de este laboratorio son académicos de la Coordinación de Ingeniería Ambiental y sus grupos de investigación, integrados por estudiantes de licenciatura y posgrado en formación. Enfocan sus investigaciones a temas de contaminación del agua, el aire y el suelo, así como al manejo y tratamiento de residuos y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. El laboratorio ofrece a sus usuarios el acceso a las áreas experimentales, espacios y equipos de uso común, de microbiología, parasitología y compuestos orgánicos. Además, brinda capacitación para la operación de equipos de uso controlado. Y el personal del laboratorio lleva a cabo determinaciones analíticas en equipos de uso restringido a solicitud de usuarios. Gracias a los esfuerzos de su personal por mantener los objetivos de calidad, los académicos usuarios de este laboratorio generan diversos productos como tesis, artículos científicos, informes, reportes y patentes, lo que hace que el Instituto de Ingeniería continúe contribuyendo enormemente al estudio de la ingeniería ambiental en nuestro país.